¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? Bueno, hoy nos vamos a hacer un collar un collar en tonos amarillos y verdes y vamos a necesitar un trozo de fieltro de fieltro o cualquier trozo de tela que tengáis en casa vamos a necesitar también yo tengo aquí, he cogido pues de todo esto avalorio de flores, botones, de todo hay aquí ¿Veis? Pues de todo un poco y vamos a necesitar también lazo y silicona a ver, ¿cómo vamos a hacer nuestro collar? Pues, yo de momento no voy a cortar no voy a cortar el fieltro voy a ir poniendo a ver, esto tampoco yo creo que con esto esto tampoco con esto nos vamos a apañar bien ya sabéis que he surtido todo lo que tengáis de sobrantes, que han ido sobrando da igual los colores yo porque, bueno, me apetece hacerlo en amarillo y verde ¿no? pero lo podéis hacer multicolor pues vamos a ir poniendo pues no sé a ojo, como yo digo vamos a ir poniendo a ojo no voy a cortar porque lo vamos a cortar después, una vez que terminemos así que, para empezar a ver, una de estas mismo en el centro, digamos empezamos con esta ponemos un poco de silicona y la ponemos, pues, aquí, digamos ¿no? en el centro a continuación los avalorios estos de corazón un poco de silicona y el otro, pues, también igual un poco de silicona pues esto es, más o menos, ir rellenando ¿no? los espacios y Y ya está. Y ya está. Para pegarlo con silicona se quedan mejor. Y ya está. ¿Veis cómo va quedando? Y ya está. 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 Bueno, chicas, yo creo que lo voy a dejar así. No le voy a poner más cosas. Y ya está. Mirad cómo se queda, ¿veis? Pues ahora simplemente quitamos el sobrante de los hilos de silicona. Vamos a esperar un poco que se seque, que termine de secarse bien. Y recortamos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a poner nuestra cinta No vamos a poner ningún cierre Simplemente luego nos la anudamos a la medida que nosotros queramos Más largo o más corto Dividimos nuestra medida que queramos poner por la mitad Y cortamos Siempre vamos a pasar un poco Un mechero, una vela o lo que tengáis a la mano Para que el hilo no se nos deshilache ni se nos rompa Una vez que lo tenemos así Como este de aquí es como una espiral Vamos a levantar un poco ¿Veis? Levantamos un poco Echamos silicona Y vamos a poner Nuestro lazo Ahí con cuidado Y aquí pues hacemos lo mismo Levantamos Echamos silicona Y ponemos nuestro lazo Y ya tenemos terminado nuestro collar Y bueno chicas Pues así se nos quedaría Una vez terminado Cuando lo vayáis a recortar Darle bastante forma así redondica Para que no vuelque para adelante Y bueno pues ya está Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!